¡Hola mis Darkrens! ¿Qué tal? En el día de hoy les traigo información importantísima porque tenemos juego gratis por dos semanas y es un juegazo de Skull of Duty Vanguard Shooter Belly, convintado en la Segunda Guerra Mundial desarrollado por Sledgehammer Games con el apoyo de otros estudios y está disponible a partir de hoy miércoles 30 de morzo hasta el día 13 de abril Me preguntarás Darkrens ¿Y está para todas las plataformas? ¿O solamente para PlayStation 4, PlayStation 5? ¿No? También está disponible para Xbox Series, PC y Xbox One para el Nintendo Switch no hay nada Pero, 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 pero hay que aclarar que no va a ser todo el contenido completo aquí pone en la nota que los jugadores puedan probar tres mapas de la temporada 2 por un lado los escenarios medianos de Casablanca y Góndola y también los grandes mapas como el Alpes basado en los objetivos controlan distintos puntos del escenario que se convierten en los puntos de aparición para el Xbox que cuentan con tiendas que puedes comprar armas, equipamiento rachas de bajas y mejoras del Camden dice Activision que se podrán comprar bueno, se podrá probar una selección de los mapas más populares de Vanguard como Shipman o Tlroyal, Dome y Radar Entre los modos disponibles en las listas de juegos estarán Dominación, Control y Punto Caliente como es habitual en las sesiones de pruebas gratuitas todos los progresos conseguidos permanecerán si se decide comprar el videojuego así que ya saben más o menos unas dos semanas yo creo que lo dejan por Semana Santa hasta el 13 de abril no lo podéis acceder ya podéis descargarlo y bueno, tenéis tiempo para probarlo lo que sí han dicho es que si va a estar el modo Zombies eso sí no lo han aclarado me imagino que ese modo no esté disponible pero será cuestión de descargarlo y probarlo ustedes cuéntame aquí en los comentarios se van a descargar este juego si o no dejen su like activa la campanita para nuevos bugs de Playstation un le gustazo en la cara de Apple y nos vemos en los próximos videos adiós ¡Gracias!